Hola a todos, soy Yolanda de Vistiendo a mi Maniquí. ¿Os habéis fijado cómo se llevan los kimonos? Pues en el vídeo de hoy vamos a coser un kimono como este que vemos aquí. Bien, para trazar el patrón del kimono vamos a necesitar una medida que nos tenemos que tomar, que es el ancho de espalda. Para tomar el ancho de espalda pensar que es la medida que tenemos desde donde empieza la manga hasta donde empieza la manga por aquí detrás. Todo el ancho que tiene nuestra espalda. Vamos a verlo en el maniquí. Tendríamos que tomarnos desde aquí hasta aquí. Esa medida será nuestro ancho de espalda. Y es una medida que vamos a necesitar. ¿Ya os habéis medido el ancho de espalda? Si es así, vamos a ver el vídeo con el paso a paso. Las medidas que necesitamos para el kimono que vamos a hacer son Ancho de espalda, largo de la prenda del kimono, largo de la manga, ancho de escote y ancho de manga. El ancho de espalda, en mi caso, son 42. El largo de la prenda yo le voy a poner 75. El largo de manga le voy a poner 30. El ancho de escote le voy a poner 14. Y el ancho de manga le voy a poner también 30, como el largo. Comenzamos con el trazado del patrón, como hacemos siempre en todos los patrones, realizando un ángulo recto. Esta línea, que nos apoyaremos para trazar el largo deseado, sería lomo de espalda. Y en esta línea, marcaremos el largo que queremos de la prenda. El largo del kimono. En mi caso, van a ser 75 centímetros. De aquí, hacia abajo. Y en esta línea, marcaríamos el ancho de espalda, más 10, la mitad del ancho de espalda, más 10 centímetros. Mitad del ancho de espalda, más 10. Si tengo aquí 42, la mitad sería 21, más 10, 31. Pues esa medida la pondría ahí. Un medio de ancho de espalda, más 10. Y cerraríamos el rectángulo. Ya tendríamos trazado lo que sería la espalda. Vamos a por la manga. De este punto hacia allá, marcaremos el largo de manga. En mi caso, 30. Y hacia abajo, marcaremos también el ancho de la manga. Yo le voy a poner el mismo ancho, ya os he comentado, así que 30. Y ya tendríamos lo que sería la manga y el cuerpo de la espalda. Vamos a trazar la formita del escote. Para la bajada de escote en el centro de la espalda, le daremos 2 centímetros. Y para el ancho de escote, ya os he comentado que le vamos a dar 14 centímetros. Y trazaremos una curva. Si tenéis la regla de curvas, y si no, lo podéis trazar a mano. Y ya tendríamos la parte de la espalda de nuestro kimono. ¿Cómo trazaríamos la parte del delantero? Una vez que tenemos trazada la parte de la espalda, sobre esta medida, y desde el punto del ancho de escote, bajaríamos aquí unos centímetros. Yo le voy a bajar 35. Podéis bajarlo hasta abajo, podéis bajarlo a 35, podéis bajarlo a 40, eso ya, la formita que queráis. Y le haremos una formita redondeada. Si luego veis que esta forma en el patrón no os gusta, pues le bajáis un poco más, no pasaría nada. Y ya tenemos trazado la espalda y el delantero. Yo, para el patrón, lo que me gustaría es que la manga aquí no tuviera costura. Entonces, lo que voy a hacer es separar las piezas, para que veáis como lo hago, y luego le quitaré la costura aquí a la manga. Vamos a separar. Como podéis ver en el patrón, he marcado hasta donde iría la manga, he marcado el delantero, que luego veremos cómo cortarlo, y he marcado lo que sería el centro de manga, que sería aquí. Aquí es donde no quiero que lleve costura. Eso es centro de manga, y eso es bajo. Y esto sería la parte de la sangría en la manga del costado en el kimono. Y ahora voy a pasar esta manga a otro papel, para que no tenga costuras. Cogeríamos otro papel, doblaría, para tener ahí lomo o doblez, calcaríamos. Y ya tendríamos trazadas todas las piezas de nuestra patrón. ¿Cómo tendríamos que cortar? Pues de la manga, tendríamos que cortar dos por prenda, dos por kimono. Ya veis que le he hecho un piquete aquí, que iría con el centro, con el hombro. De la espalda, tenemos que cortar uno por prenda, porque va a llevar lomo o doblez. Cuando lo desdoblemos, nos va a salir la espalda completa. Y del delantero, que sería por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tenemos que cortar dos por prenda, para que nos salga el delantero derecho y el delantero izquierdo. Voy a pasar ahora un papel en grande, haré mis patrones y cortaré la prenda. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que cortar una espalda con lomo, dos delanteros, que cortaremos luego por aquí, para cortar el delantero y cortaremos dos mangas, que ya habéis visto que las he desdoblado y las voy a cortar con el hilo aquí. Dos por prenda. Voy a utilizar este tejido de viscosa, de color leopardo verde y en el bajo y en las mangas le voy a poner estos flecos. Colocaremos la tela doblada, orillo con orillo. ¡Gracias! 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 Como habéis visto, le he dejado cuatro centímetros en el bajo y en el bajo de las mangas. No le da piquete. Si queréis darle un piquete a cuatro para acordaros le podéis dar. Yo como le he dejado cuatro a los dos bajos no le voy a dar piquete. Vamos a empezar con el montaje y lo que vamos a hacer es vamos a unir, abriremos la espalda y uniremos hombro delantero con hombro de espalda y uniremos los hombros con la remalladora y con la máquina plana o con la máquina de cizar y con la máquina plana. Después de coser y planchar los hombros uniremos la manga acordaros que tenemos un piquete del centro de la manga que irá con esta costura del hombro así que uniremos el piquete con la costura de hombro y cara con cara. Colocaremos unos alfileres y haremos la misma operación. Pasaremos a la remalladora y luego coseremos a la máquina de coser. y nos tiene que llegar hasta el piquete que hemos hecho más un centímetro de costura. Colocaremos las dos mangas y pasaremos a coserlas. Cosida la manga al cuerpo uniremos manga con manga y costado con costado y a ponerlo así y uniremos costado de espalda con costado de delantero y la sangría de la manga. Sujetaremos con alfileres y coseremos y pasaremos la remalladora. Una vez montado el kimono pasaremos a coser el bajo de las mangas y el bajo de la prenda. Colocaremos dos y dos doblar y redoblar que son los centímetros que le hemos dejado de costura. Colocaréis unos alfileres o lo plancharemos y luego pasaremos a coserlo a la máquina. nos falta rematar la parte delantera y el escote. Para rematar la parte delantera y el escote podéis hacer un dobladillo pequeño en el delantero y en el escote o podéis poner un bies. Yo voy a poner un bies que me gusta más rematarlo con un bies a todo alrededor y lo que voy a hacer es he hecho un bies de cuatro centímetros que doblado se va a quedar de dos y cuando lo ponga pues va a quedar un poco más pequeño y lo único que voy a hacer es colocar cara con cara pasar la remalladora y luego doblar y dar un pespunte por el delantero. lo coloco con alfileres y paso a la remalladora a coserlo. Estos finales si no vais a poner fleco pues los dejaríais un poco más largo y haríais un dobladillo del mismo ancho que habéis hecho en la parte del bajo. Yo como voy a poner fleco lo que voy a hacer es lo subiré hacia arriba y los voy a esconder dentro del fleco. Así que voy a ir colocando el fleco en la boca manga y en el bajo y luego lo coseré. Para colocar el fleco lo único que voy a hacer es que los finales del fleco los doblaré hacia adentro y los colocaré ahí o uno irá así y el otro encima para que no se vean esos finales. Así que iré colocando con alfileres y una vez que lo tenga colocado le pasaré un pespunte a la máquina por aquí. Como quiero que me quede un trozo de tela dentro igual le paso un pespunte por aquí y luego le paso otro por el del medio. ¡Gracias! Kimono cosido Si os gustó el vídeo dedito arriba preguntas comentarios sugerencias o peticiones aquí abajo y acordaros no salgáis del canal sin suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada de nada de nada me despido hasta el siguiente vídeo os dejo cosiendo cuidaros mucho un besazo